La forma más efectiva de apoyar el canal Es dejando vuestros super gracias Que como veis tenéis el botón debajo del vídeo Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo Os sacaré en el próximo vídeo Que haga Perdón, que estaba jugando Estoy jugando al último Prince of Persia Y me coge un rebote hoy porque me ha dado un puto Bugazo, digo joder, que bien El Prince of Persia nuevo de Ubisoft Que no me está dando ningún bug Me ha dado un bug hoy que yo me estaba Cagando en San Dios Que me pegaba una pantalla de cargado eterna He reiniciado la consola Ya va como a pedales Cada vez que arranco la consola tarda igual 10 minutos en arrancar, con lo cual yo la arranco Y me voy a dar una vuelta Y ya cuando vuelvo está He reiniciado la consola 3 veces, he cerrado el juego Lo he vuelto a abrir, he probado a hacer Otros rutas, otros cargados antes Nada, nada, nada Y se quedaba pillado en uno de los cargandos Me estaba cagando en San puto Dios Y al final he tenido que reinstalar El juego con maldito para que no funcionas Me estaba ya cagando Bien, vamos Muy bien Hay uno que va hacia Juegos Está ahí en la ventana de Juegos Se esconde, no lo vas a matar Otro en la ventana del bank Y no lo encuentro Zora, salta No, espera Preparate en garaje Te digo Vale, y te pineo en rojo Está la ventana de punto Pero Espera Te lo pineo, ¿vale? Dale Tío, pero Hay uno abajo del todo Cojones Tío, si le pegué más mochas que el coño Qué cojones Tengo alguien abajo intentando romperme el bridge ¿Eh? Hay que... Han quitado la garra Madre, me han roto, pero sí Madre mía, lo que acabo de fallar, tío Uno de... Coger la amarilla desde el arco Amarilla, 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 amarilla Caíd Bueno Bueno No hay nadie todo el hecho Sí, no problema El hecho está uno de vida Se ha cortado Está uno de vida, tiene las arunis No sobrepiquéis, por favor Ha entrado Ha entrado, ha entrado literas Literas, literas Puta madre Doc Me das un poquito de... No, 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 no Yo a él también, ya que estás Cuidado, cuidado, amarilla Amarilla, amarilla Amarilla es pujando piano de pie, pin 4 No me jodas La Twitch piano, agachada Pin rojo, agachada Detrás de piano exactamente, a dormir Bueno Uno de vida Es que van como un pin muy alto Tío Van como pollos en cabeza ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿A lado del brazo? En ventana... Aquí había uno Y la Twitch está en ventana de aquí, de garaje Al lado izquierdo Al lado del bridge Drone de Twitch, creo que hay por el punto Yo rompí una brava la mismo ¿Bandit? ¿Las baterías? Dentro, dentro ¿Me has roto? ¿Me has roto? Pues me has roto No sé cómo lo has roto ¿Con Twitch? No sé cómo lo has roto Voy a ver con la Twitch No sé cómo lo has roto Dispositivo puesto Dispositivo puesto Activamos disponibilidad Cogele hijo de puta Madre mía el teléfono tío Mira el Lord No aquí Esa la 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 Vale, el Lord Ronde, ronde el segundo Uff Ahí tengo... Hay una EQ ¿Me la podéis pasar por favor? Vale, está abajo Vale Se han comido un Capcan No, no, fue el Doc Arriba, arriba Doc Llevo un cable, llevo un cable Doc Aquí arriba Bien, ¿te he visto? No he dado, no he dado Eh, eh, eh En garaje Se va para abajo Le he dado Le he dado... Le he dado mucha prueba Cuéreme, cuéreme, cuéreme Aquí atrás al Warden, Doc ¿Qué hacéis la conexión en todo el medio? Madre de Dios, tío Que locura el puto ping, tío ¿Qué? ¿Qué estás cogido yo? No hagáis la conexión en todo el medio Que cojan puntos enteros de baraja Están en las puertas En las caledas, perdón Que mierda de... No te quedan chutes, ¿no Doc? No 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 Puede ser imbécil, tío Muerto... Uno No Garaje, falta otro Hay uno que está muy tocado Muerto ¡Garaje, puerta! ¡Garaje, puerta! Le he matado Otro, no, otro más, otro más Otro más, otro más Es la tuya, es la tuya No peguéis, no peguéis Tenéis cruzado Claro, con que tiene que entrar Y está cerrada la rotación Solo puede entrar por la puerta Puede darme cerca de la puerta, David Claro, a la izquierda de la puerta, David Contra la izquierda Corre para el otro lado Ahí, ya está Que juegas para cuando... ¡No! ¡No, no! ¡Me quedo atascado, tío! Silencio, silencio No te muevas, David No te muevas nada No te muevas Aunque lo escuches pegado a ti 15 segundos 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Ole Se lo escribió, tío Tío, para hablarle Mira contra la pared en la cabeza, macho Mira contra la pared en la cabeza Como se puede ser tan tonto Ya, vamos a hacer así para asustar Pero no hay breacher Ah, sí, sí hay breacher Nice try, hijo de la gran Muerto urbano Esa boca, tío, esa boca Que hay niños Ahí dije, hijo de la gran, tío No, el niño ya no está El niño ya no está Es verdad Bueno, él tenía 14, eh Que yo con 14 Había oído y visto de todo Ya, ya con 14 aquí Más de uno está enterrando la barra Limpio, llana Limpio arriba, llana, eh Dale, dale Ese es mi dron, ese es mi dron Tírale para arriba, tírale para arriba Te comes uno por toro, eh Lo baito con mi dron si quieres Vente, vente Está en juego Vente, vente a juego Vente a juego Lo juego con mi dron, eh Está de espalda Me mira al dron, me mira al dron Me mira al dron Te lo come, te lo come, te lo come Me está mirando a mi dron Te mira ahora, te mira ahora a ti Ahí Ah, otro, otro El... El pasillo este rojo Por detrás Madre mía, lo he hecho con el culo, eh A la izquierda hay uno, eh Que sí que hay alguno, chat Pero... Uff Demasiado apurado, ¿verdad? Es como muy fino Necesitaría romper esto Con una... con una asa Cuarto Que sigan picando ¿Piqueando o picando? Más mal Oooo Me comen, me comen, me comen ¿Pero dónde? Eh, yo estoy en litera y está en baño Joder, hay un puto bull Hay uno en bull Muerto baño Está muy tocada, o sea Baño muerto No, igual BULL en bull en bull Grim, grim, grim Está en juegos Juegos O sea, voy a volver a un punto Vale, nada muerto, todo mundo Juegos, la última muerta ¿Quién me hace mis estresos tanto? He tenido el peor type de la existencia, o sea, vamos a ver Literalmente, literalmente David, me dice a mí Que como Me agobias, tío Que por qué Lo agobio tanto, mira Deberías ponerte mi piel un día Y jugar un rato Aquí va a hacer más daño el Grimm, la verdad Cuando nos ha tirado tres, se nos ha muerto Yo pensé que le va a matar también, o sea, lo que se va a matar A ver, es que no le ha disparado la cabeza Porque eso le apunta al pecho, pero Si le das la cabeza Le falta ahí Claro Tiene campeón Que poco ego tiene Dice, claro, te convenciones Si le doy siempre le doy a la cabeza que dice los gilipollas Tiene frost también, cuidado Si hay algo electrónico por aquí, lo veré Oh, hostia ¿Cómo me ven? What? Qué suerte ha tenido A mí me ha dado porque te está disparando a ti, tío, no me lo puedo creer No, no, con ese pin parece que no nos da Madre mía, que falta de respeto de juego con este, tío Uy, eso puede ser bueno No, porque está el campeón aquí de cotillón Se vuela, hay uno en bull Se va para juegos ¿Qué pasa, Herminio? Me están quemando Seguro en el láser No No, estamos muertos los, los anti... Las cámaras Qué, qué macho, por favor Ay, mierda, joder Levántate, levántate Y saltese Y saltese El Sedax está en nuestras manos Maíz, el mute Hostia, perdón Si esperáis, está... Sí, sí, está sola subiendo, si esperáis Oh, fuck Te sale, te sale, te sale Derecha Te va, te va, te va, te va Lo del ping no me está haciendo ninguna gracia, eh Pues es lo que hay Un tiro muy, 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 muy Poco, recuerdo Está venido la regla, eh, la vida Ya 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 Ahí, le viste Los aliados han muerto en el combate Yo voy a variarlo el ping, tío Hay bravada, no Está detrás de la caja, el Cap'kan agachado Detrás de bomba ahora Ping 4 agachado, el tipo Y lleva tiros, alguien le dio Ping 4 de pie Yo, yo lo digo Está bricheo, hay uno en el baño Cuidado, que le tiro uno abajo Mete buffing, que está derecha ahí abajo, eh Ah, va, ya salió Cuidado que hay Cap'kan, por favor Hay Fenn, rinda mi Uno piano, uno... Llamo, Miguel, aguanta, aguanta, Miguel, aguanta Uno aquí, hard, hard derecha Mira eso, güey Cap'kan se ha ido para Tetris Muerto Cap'kan, había uno pegado a la derecha, Miguel, espera que tengo drone Se fue Se fue Ya no lo veo limpio Cuidado la rotación Hay uno en amarillas Te rompo la cam... bueno, te rompo esta mierda Cuidado la espalda, eso sí Ya tengo un drone, pero... Ves muertos, si pueden mirar drone Limpio la espalda, limpio la espalda Cuidado en lo limpio Están mirando la cámara, pero piano limpio Una amarilla Baño limpio ya Piano limpio Pues son amarillas Penry Penry de amarillo Pongo adrenalina Por la espalda, por la espalda Podéis plantar, podéis plantar Si Toro, 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 toro Están toro, 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 miguel Buena info, mira eso Ahí lo vi, ahí lo vi Como trackea, mira como trackea Con porco, ¿no? Qué buena look Oh, con animación Eh, el pato El patito No me dicen más que la verdad Aquí, güey ¡Suscríbete al canal!